Hola amigos de YouTube y compañeros gamers, bienvenidos a un video más de ARK con The Bride y Epsilon. ¿Cómo están chavos? ¿Qué onda señores? ¿Cómo andan? Y estamos en este capítulo donde el capítulo pasado pasaron varias cosas sorprendentes e interesantes en las que no pude haber conseguido un tilacolio, pero conseguí un osito, que eso estuvo algo mejor. Y con eso se conforman. Bueno, ya tengo el tilacolio, no se los he presentado, pero ya tengo un tilacolio. Después de haber terminado el video, Epsilon me ayudó a ir por un tilacolio y tardamos un ratito en encontrarlo porque se estaba trepado en un árbol. Ya saben que si quieren que esta serie continúe, pues les pedimos de su like, que es tan poderoso en esta serie, ya que este día tenemos planeado algo muy interesante, pero voy a dejar que Epsilon se los platique. Cuéntales, Epsilon. Bueno señores, pues como siempre ya saben que su like es el que le da poder a los paquitos para que sobrevivan hasta lo largo del episodio, aunque a veces se acaba el poder de los paquitos minutitos después de haber despedido el episodio y se mueren a colmillos de megalodontes y mantarrayas. Pero pues así está la cosa, no son cajes del oficio, ¿qué más les puedo decir? Pero también otra cosa, detalle importante es que le he cumplido su sueño a Paquito Poo y es que por fin ya está el bosque, la naturaleza, la paz mundial rodeando nuestro bello hogar. Vean qué diferencia, en serio. Le hacía muchísima falta a la casa tener algo de vegetación alrededor, ya empezaba a parecer desierto y ya me empezaba yo a sentir mal ecológicamente, pero no, parece que lo hemos arreglado todo. Sueño cumplido de Paquito Poo, un sueño más cumplido gracias a Epsilon Gamics. De nada señores, de nada. Señores, la aventura del día de hoy va a estar muy pero muy perra, en serio. No tienen una idea de qué tan canija va a estar, así que contamos con todos sus likes, con todo su apoyo, con sus manos levantadas, mandándonos demasiado aquí, porque hoy vamos a ir a conseguir el primer artefacto de esta serie. El primero de los artefactos y nos vamos a lanzar a la primera cueva que tenemos aquí cerquita, que es cruzando... Bueno, ahorita les enseñamos dónde está. Pero para ello, antes de comenzar... Changuito, no saludaste hoy tampoco, eh. Bendigo, chango, maleducado. Antes de comenzar, tenemos que prepararnos, señores. Hora de hacerse armaduras y toda la cosa, porque lo que tenemos... Vean, aquí les voy a enseñar en este cofre, tenemos plantillas de un montón de cosas poderosas que hemos estado consiguiendo, monturas y todo. Desgraciadamente no he tenido la suerte de que me salga un arma mejor que la que traigo ahorita, pero confío, confío en que algún día saldrá. Bueno, de todo esto, monturas de dinosaurio no es como que me sirvan demasiado, pero esto sí me sirve. Pantalones de Quintina. No son de metal, pero como están poderosos, porque son morados, este colorcito morado significa que son más poderosos que los normales, y tienen más armadura y más aguante que una ropa de metal ordinaria, así que me voy a llevar estos pantalones de Quintina. ¿Qué más tengo que sirva? Esto no. Creo que nada más los pantalones, eh. No, 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 olvídalo, también tengo unas botitas, no, no, sí, botitas. No, un peto, ¿no? Botitas sí tengo, y creo que ya, el peto no tiene tanta resistencia y no tiene tanta armadura. No, 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 no. Los guantes están en la herrería. Sí, los guantes ya me los hice, los guantes ya me los hice, esos se los encontró mega en un, este, en un loot también, estos verdes que tienen un montón de resistencia y de durabilidad, pero ahora falta hacerme unas botas de estas, y vamos a necesitar piel. Reparar pistola, perfecto. Mi escopeta creo que todavía aguanta. Como es verde, dura un poquito más de lo normal. ¿Con cuántas crees que podamos, con cuántas crees que le hagamos, este, Epsilon? Yo voy a hacer bolsas de dormir. Yo aquí tengo para hacer quince. ¿Las hago las quince? Sí, con quince, cinco cada uno. Aunque yo creo que con cuatro cada uno la hacemos, eh. ¿Para qué va? Va. Que la idea aquí es que no las vayamos a necesitar. O sea, ponerlas, pero que, que a fin de cuentas se quedaron allá y no se, no se ocuparon. Eso sería lo ideal, pero si no, pues ni Pepe. Una cosa que me hace falta a mí es la cantinflora. ¿Bolsas de cuáles? La cantinflora esta. Listo. ¿Quién no tiene cantinflora para hacerle una de paso? Yo no. Ahí te va. Te voy a hacer una de paso. No, hombre, aquí por trabajo en equipo se dan cuenta. Abramos el cofre de las flechas, que es este. Vamos a llevarnos una ciento cincuenta. Con ciento cincuenta flechas siento yo que la hago. Sí, sí, sí. Ciento cincuenta. Es más, voy a llevar todo el... Ya, ya lo dije. Lo dije. Me voy a llevar todo el arsenal completo. Sí, ya. Vamos a llevarnos esto también. ¿Tienen sus bolsitas para dormir? ¿Bolsitas para dormir aquí? Sí, sí, yo sí quiero. Voy a llevarme todo el nombre. Voy a ir súper armadísimo, ¿eh? Échala. Ahí les va, ¿eh? Suéltala. Ahí les va. A mí suéltame en ese taxito. Esta para mí. Esa es para el Omega. Ya con esas yo la hago, ¿eh? ¿Y otros tres? Ahí está. Ahí repártenselas. A ver, ahí les va esto. Uno, dos. Granaditas. Por si las emergencias... Yo me acabo de acordar que tengo una nueva montura de tilacolio que está por acá. Cincuenta y nueve de armadura, pero ocupa ciento cuarenta y ocho de metal. ¡Válgame! Ciento cuarenta y ocho de metal por una mendiga montura. Bueno, bueno, bueno. Supongo que lo vale. Dos mil ciento cincuenta y tres de piel. ¡Válgame! Este va a ser el punto. Este va a ser el punto de partida de nuestra misión. Justo al amanecer, justo a las cero cero... No. No. Justo a las mil... A las seis mil. ¿Qué horas son las doce de la tarde? ¿Las doce mil? ¿Las doce mil? No. Sí. A las mil doscientas. Justo a las mil doscientas horas vamos a partir. Pero, como los dinosaurios vienen todos pesados, de hecho el mío si me le subo encima ya ni camina. Vamos a tener que recurrir a... ¡Ahi, Tash! ¡Móntense! Porque este viaje va a ser largo y posiblemente doloroso. Vamos. Va a ser largo y posiblemente muy... ¡Eh, qué hubo! Subí al tilacolio y me bajó el gacho. Todavía es que yo te subo, mono. Todavía. Yo no kerpo. ¿Cómo no? ¿Aquí en medio? Aquí en medio. Ahí está. Ahí está. Listo. A ver. Híjole, ahora yo ya no puedo conducir. Ahí está. Ya. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver si a mi tilacolio no se le ocurre la inteligente idea de... De aventar. De lanzarse. Sí, déjale silbo pasivo. Listo. Y pensar que en un bote de estos escapamos de los T-Rex cobardemente cuando teníamos nuestra primera casa. ¿Se acuerdan? Ah, qué viejos tiempos. Andábamos de llorones. Qué viejos tiempos nos trae. Qué viejos recuerdos nos trae este barquito. Claro que no es el barquito que teníamos. ¿Qué le pasó al otro barquito que teníamos en los primeros episodios? Se buggeó. Ah, sí es cierto. Se buggeó y lo tuvimos que destruir. Chale. El perlacaca. Bueno, este será bautizado como el perlacaca 2.0. ¿Dónde está la cueva? Vean, la cueva está justo en esta isla. Está cerca de la casa. Prácticamente cruzando... Cruzando el mar hacia acá. Acá ahí. Pero está al otro extremo. Un alfa. Un alfita. Un alfita. Experiencia extra antes de comenzar. No nos viene nada mal, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, mega, tranquilo. Relájate, relájate. Ahorita nos vamos a bajar los tres y lo vamos a matar. Oh, que la otro. Tranquilo. Bueno, ya que lo maten las medusas por menos. Ya se aventó. Ya que lo maten las medusas por menos. Aquí, aquí mero. ¡Abrosh! ¡Vamos! Se le apareció. ¿Qué onda mi tilacolio ya no salta hacia adelante de tan pesado que está? Se le apareció al pobrecito Alba. No, hombre. Estabas en el lugar y momento equivocado. No, hombre, ya valió. Subí de nivel. ¿Ustedes subieron de nivel? Sí, dos. Bueno, mis dinosaurios. Yo subí de nivel. Yo, yo. O sea, yo, yo. Yo, Epsilon Gamex, he subido de nivel el día de hoy. ¿Tú, tú, tú? Sí. Y se fue con las medusas. Súbale, hay lugares. Súbale, súbale. Vámonos. Creo que hay otro Alfa ahí. Como que recuerdo haber venido a esta isla y recuerdo que había otro Alfa por aquí cerca de... De ese que matamos. Miren, ahí hay unos carnos. Donde hay muchos... ¿Vieron ese Megalodón? ¡Vuela! Ahí está, míralo. Ahí está, ahí está, ahí está. Brilla. Brilla cual árbol de Navidad. Vamos a torcérnoslo antes de entrar a la cueva. Ahí viene el Rex, míralo. Inteligentemente el Rex dice... Sí me lo reviento. No, va por los carnos. ¿Sí? Ah, pues mejor para nosotros. Está comiendo los carnos. Mejor para nosotros. ¡Vamos! ¡A la batalla, señores! ¡A la batalla! ¡Mira todas las mochilitas! ¡Van todas las mochilitas del suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece! ¡Parece primaria esto! ¡Parece salón de primaria! ¡Parece salón de escuela primaria con tanta mochilita en el suelo! ¡Somos fuertes! ¡Somos fuertes! ¡Súbanse! ¡Súbanse de nuez! ¡Súbanse de qué lugares! ¡Súbanse de nuez! ¡Me estaciono chido! Conductor designado. Conductor designado. Siempre de braille. Se pasa. Se pasa de galletas siempre en el salto. Creo que ese de adelante es un raptor alfa, ¿eh? ¿Cuál? Sí, de hecho. ¿As? Sí, es un raptor. Oye, pues... Hay experiencia, ¿eh? Hay experiencia. Oigan, alguien nos ataca y no sé quién es. ¡Oigan, un mendigo! ¡Se subió a la lancha! ¿Lo vieron? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. ¿Vamos acá? Sí, vamos a agarrar. De hecho, ese creo que ya lo agarré yo, así que... Si ustedes quieren agarrarlo, agarrenlo. Creo que yo ya lo agarré. Sí, de hecho. A ver, a ver. De hecho, yo ya lo agarré. ¡Yo no lo agarré! ¡El raptor alfa! ¡El raptor alfa! ¡La está haciendo de jamón! ¡Buena! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Ahora sí ya mátenlo! ¡Ama! ¡Eso! ¿Ya murió? ¡Unda! Pensé que esto iba a ser más intenso. ¿Dónde está la cosa extra del...? Nada. No la veo. No dropeó nada, chido. ¿Dónde está toda la carita? ¡Argel! ¡Tá visto! ¡Toda la parvada! ¡Se dejó venir! ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡Me vienes a atacar inteligentemente, mono! Oigan, mi Tilecolio ya no se puede mover de tanto... ¡Ahí está! ¿Ya la agarraste? ¡Ah, no! ¡Ahí está enfrente! Sí, ya la vi. Ya la vi. Me la estaba tapando un... Un Argentavius. Ahí está. Ahí está. ¡Vámonos! No, pero pues ya valió. Ya matamos al alfa. Ya valió, ok. Sí, ya valió, ok. Ya se la cansé a agarrar. Pues aquí está la cueva. Aquí estamos. Nada más acuérdense que entrando a la cueva... ¡Ahí hay otro alfa! ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, derecho. ¿Derecho por dónde? ¿Por aquí? Por acá. Atrás de ese Rex está. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, sí! Y es un Carno. Son los que dan buena experiencia. Los Carnos son los chidos muertos. Entre los tres les metemos una chutada, pero... ¡Tremenda! ¡Adiósito! Ahí viene un Rex. Ahí viene un Rex a hacer la de jamón. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Muere! Aquí es donde la cosa se va a poner chistosa. Así que ríanse. Saquen toda su risa de nervios antes de entrar. Porque aquí es donde la cosa se empieza a poner tenebrosa. ¡Mamá! Aquí los sueños de los valientes terminan. Y aquí es donde el calor se acaba y empieza el frío, ¿no? Sí, de hecho. Espérate, no te me acerques tanto, Mega, que me bugueas. Vaya. ¿Vamos? Despacio. Despacito. Despacio. ¡Alto! Despacio. Despacio. ¡Alto! Despacio. ¡Oigan! ¡Cristales! ¿Pero esos no se pueden picar así? Esto va a estar complicadón porque aquí se ocupa de nadar. ¡Híjole! ¡Híjole! Espero que tengan suficiente oxígeno si no ya valimos caca, ¿eh? Yo tengo... Creo que a mí sí me aguanto. Bueno. Yo tengo... 190 de oxígeno. Omega va por delante porque él es el del stun en el agua. Todas por delante, Omega. Nada más no te pierdas, por favor. Danos los honores, Omega. ¡Bash! Nosotros vamos detrás de Omega. Vamos, vamos. Si encuentras algo, Omega, pues de volada lo... Lo estuneas, ya te las sábanas. Está tranquilito. Eso. Bueno. Aquí es el lugar. Aquí es el lugar del... ¡Ay! ¡Las arañas! ¡Las arañas! Aguas, aguas. Aguas con la orilla, ¿eh? Aguas con la orilla. No se me vayan a caer. No se me vayan a caer por el borde, por favorcito. Aquí es momento de poner las camitas, ¿no? Sí. Aquí es en donde... Aquí es donde tenemos que ponerlas. Yo voy a poner una por acá. Y otra acá. Listo. Tres camas. Y treinta kilos de peso menos en mi bolsa. Soy Hulk. ¿Se fijan cuánto queso aguanto? ¿Cuánto aguantas? Realmente aguanto cuatrocientos cuarenta. Tres camitas. Levanto cuatrocientos cuarenta kilos. En cada mano. Oigan. Híjole. Bueno, aquí es donde la cosa se va a complicar un poquito. Así que déjenme explorar. La caída está fuerte, ¿sí? La caída está bastante fuerte. Veo murciélagos por aquel lado. ¿Les disparamos o...? Sí, vamos a deshacernos primero de los murciélagos. O nada más que Omega me estás estorbando. Oye, no me dejas agarrar mi tilacolio. Aquí. Ahora me... Una. Aquí, Merengue. Aquí, Merengue. No, pero a ti, Nale. De perdido. Ya de perdis. Ya les cayó. Ya les cayó la chota. Péganle. ¿Por qué no le pegan? En vez de que guarden el arma y le metan una mordida, están recargando. Se cayó, baboso. Se cayó por venirme a perseguir. Se fue por el lado equivocado y se fue por un hoyo. Alguien viene. Creo que alguien viene. Bueno, aquí es donde se va a complicar la cosa. Yo les recomendaría aquí que saquen las granadas. Bájense de los... No me empujes. ¿Quién me está empujando? ¿Quién me está empujando? ¡Ey! Nadie te está empujando. Vas tú solo. No. Te estaban moviendo tú solo. Y aquí quedó grabado. A ver. Nadie te está empujando. Hay cosas allá abajo. Voy a lanzar una granada. ¿Me permites? Voy a lanzar una granada. ¡Ay! ¡No! Bueno. Bueno. ¿No te moriste? No. Estoy aquí en una piedra. No sé cómo carambas. ¡Oigan! En serio. No sé dónde estoy. Ya hablando en serio. No sé dónde aparecí. Sí. Estás aquí el bajito, ¿eh? ¡Magia negra! ¡Magia negra y ancestral! A ver. ¿Alguien puede ver si mi tilacolio está en atacar a mi objetivo? ¿No ves? Sí. ¿Sí? Van a atacar a tu objetivo. Ok. Perfecto. Voy a lanzar una granada hacia abajo. De hecho, voy a bombardearlos. Tanto como pueda. A ver a cuántos alcanzo a matar antes de... Y voy a comer porque ya me... No, creo que las granadas no alcanzan a llegar hasta abajo. Por lo menos no desde aquí. Tendría que bajar un poquito más. Pero la caída está fea, ¿eh? ¡No! ¡Viene por mí! ¡Me tumbó! Cochinada, desgraciado. Bueno, 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 bueno. Tendré que recurrir a la violencia extrema. Ni modo. ¡Vete, cosa! ¡Vete, cosa! ¡El Mr. Puff! ¡Se aventó! Sí, sí, sí. Sí se aventó, pero ese era el plan. Él sí aguanta la caída. Sí, él sí aguanta. Déjate con baño. Yo no estoy abajo, ¿eh? Yo no estoy abajo. No vayan a pensar que yo estoy abajo. Yo estoy aquí en una piedra toda rara. Ah, sí, aquí estás. Ah, sí, aquí estás. Oye, pero estoy enfermo. Tendrías que alejarte de mí. Porque estoy envenenado. Estoy envenenado, omega. Mi tilacolio no sé a quién está reventando, pero solamente veo números verdes y eso es bueno. ¡Mucho tilacolio! Eres mi héroe. Eres mi héroe, hijo. Vente por acá, omega. Por acá está la bajita. ¿Sí te envenenaste? Sí. Ni pedo. 30 segundos. Creo que me alcanzo a morir, ¿eh? Sí. No manches, ¿cómo crees? Bueno, bueno. De ver ahí se bajó, se lanzó hasta abajo, creo. No, acá estoy enfrente. Ah, sí. Ah, bueno. Yo estoy bajando bien. Ah, bueno. Es que yo vi como que alguien brincó de la nada y dije, no manches, ¿qué pasó? ¿Cómo es que te enfermaste tú? Me mordió la araña, creo. El tilacolio sigue peleando. El tilacolio sigue peleando valientemente y no manches, es la onda. Es enfermo, ¿verdad, omega? Sí. No, mejor no me arrimo a ti, entonces. Señor tilacolio sigue peleando valientemente. Siga peleando, señor tilacolio. Yo lanzo granadas a ver si latino a alguien. Yo sigo enfermo. Treinta y dos segundos, treinta segundos me quedan de enfermedad, así que me voy a quedar por acá, me voy a quedar por acá, este, he hecho bolita. Yo me voy a quedar por aquí, he hecho bolita. Ah, miren, me dieron una cam... Ah, es de piel. Bien. Si te encontraste algo de piel, te conviene por el frío. Sí. Pero... No, pero no está haciendo... Bueno, en mi caso yo no me estoy congelando. Tengo frío, pero no me estoy congelando. Ya se me acabó la enfermedad. Uf, justo a tiempo. A mí también se me acabó. Que se me regenere la vida, que se me regenere la vida, justo ahora. A ver, ¿cómo voy yo? ¿Cómo voy yo? Que se regenere justo ahora. Ah, caray, sí, cierto. Lo malo es que aquí está saturado de un montón de cochinadas, ¿eh? Ojo, que aquí está saturado de cosas, pero a más no poder. Creo que voy a reemplazar mi antorcha con algo más valioso. Porque aquí no se ocupa la antorcha, creo. Espero estar haciendo lo indicado. Me voy a aventar. Pero voy a ver. Voy a tratar de calcular. Me acabo de curar, o sea, no se te ocurra enfermarme. Buena, muertos. ¿Ah, sí? ¡Muertas todas! Ya vi que los murciélagos no enferman. Quiero decir que las que enferman son las arañas, ¿eh? Los murciélagos no enferman, así que las que enferman son las arañas. De una vez les aviso. De una vez les digo. Mi tilacolio sigue peleando valientemente. Oigan, el tilacolio está parado y no hace nada. Creo que ya exterminó todo lo de abajo. Oigan, fue buena técnica eso de lanzar al tilacolio por delante. Ah, monstruos. Exterminó todo. Todo, pero... No, 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 no. Uy, no, ahí hay cosas, ahí hay cosas. A ver. Vamos. Alguien me ataca. Oh, esto de la jeringa sí funciona, ¿eh? Lo de la sangre sí. Funciona muy bien. Pues claro que funciona. Pero claro que funciona, omega. Ahí va. Uf, funcionó. Abrí un cofrecito. Ahí va. Bien. Vamos. Perverso, perversote. Los van persiguiendo unos murciélagos, ¿eh? Ay, ahora me van persiguiendo a mí. ¡Desgraciadas cosas! ¡Pégales, chango, pégales! Ahí está. ¡Quítate, cosa! ¡No me estés corrobando! Tilacolio, ven. Eso. ¡Ja, ja, hijo mío! Cómo te extrañé. Oye, ¿de veras? Oye, ¿y este dinosaurio? ¿Ya lo vieron? ¿El dinosaurio? El que está aquí enfrente. Es un megalosaurio, déjenlo. ¡Eh! ¿Quién está lanzando granadas? Yo no. Yo aquí estoy a un lado de ti. ¿Eres tú, omega? Sí. Oigan, es un megalosaurio. ¿Alguien trae para tamiar? Yo. ¿Tú traes omega? ¿Y si lo tamiamos? Traigo 19 dardos. Desde acá arriba. Con esos creo que el arma se... Sí, dale. Dale calor, ¿eh? Te lo tanqueamos. Pero creo que sería mejor si te bajaras. Ah, no. Sí le estás dando. Sí le estás dando. Sí, sí le estás dando, omega. ¡Eso, buena! Está todo bugueado el imbécil. Creo que trata de ir por ti, pero... Creo que está tratando de subir por ti, pero no. Es medio lento. Pues ya estamos aquí. ¿Alguien está enmarañado en telaraña? ¿Quién es? Yo. Ya. Ah, caray. Bueno. Parece ser que los dinosaurios no pueden entrar a esta zona, así que entraré yo. Y... Lo agarré. Alguien pásele y agarre el artefacto. Para tener dos. Agárralo, mega. Agárralo. Buenísima. ¡Megalosaurio! Tenemos un megalosaurio. ¿Qué hacen? No sabemos. La última vez que también hemos uno se nos murió. O sea, no aquí en la serie, sino cuando hemos jugado Ark. Cuando hemos jugado Ark. Sí, es para que se duerma. Él se duerme solito. Ah, y recupera vida, ¿no? Eh, no sé. Supongo que sí. ¿Quieren? Aquí hay experiencia, ¿la quieren? Ah, sí, ahí está el cofrecito. De hecho, creo que hay dos, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que había dos. Vámonos, que yo me estoy muriendo. Pues de volado, mega. Vete. De enfermedad. Y dame chance de agarrarle el cofre. ¿Cuál cofre? Es el de la experiencia. Ahí está, a un ladito de la puerta. Ahí está, a un ladito de la puerta. Ah, entonces déjenlo, agarro. Ahí está. Traigo bufo de experiencia por 10. Ah, no, por doble. Por dos. Bufo de experiencia por dos. Pero que no había dos cofres. Yo como que me acordaba que había dos cofres. Sí, está allá arriba, pero yo ya lo agarré. Está en esa piedra. En esa. Tienes que subirte a los diamantes y luego a la piedra más cercana. A ver. ¿Diamantes? ¿Cuáles diamantes? Los, bueno, los cristales de... Los que están detrás de la casita esa donde encontramos la cosa esa. A ver. Por aquí debe estar el cofrecito, el segundo cofre. El segundo cofre por aquí debe estar. ¿Dónde está? ¿Estamos para arriba? Está abajo. ¿Abajo? ¿Por qué te alejas del micrófono? No te oyes nada, eh. Es que estoy viendo la pantalla. Ah, chihuahuas. ¿Pues que no la ves? Es que estoy haciendo zoom con mis ojos. ¡Órale! Ya se la partió, lo pego. No, se bajó antes de tiempo. ¡Megalania! No, ya la agarraste. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Uy! 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 ¡No, me muero! ¡Estoy enfermo! ¡Ay, muestre la caja! ¡Se murió! ¡Híjole, no! Estuviste cerca, omega. Cerca de librarla. ¿Por qué te aventaste? Es que me enfermé. ¡Chale! Ni Pepsi, omega. Bueno, lo bueno es que vas a aparecer aquí arriba. ¿Y ahora cómo voy por el Baryonyx? Esa es la... Pues, aviéntate. Con la pena tendrás que aventarte. Oye, ya me dejó buggeado tu triste Baryonyx aquí. ¡Híjole! Ahí está, ya. Ahí está. Ya. Ya, ya, ya. Ahora... Ya la encontré yo en la cajita. Lo malo, omega, es que tu Baryonyx entró y ya no creo que se pueda salir. ¿Ya encontraste la cajita? Sí. ¿Dónde está? Está aquí arriba. Oigan, ¿y el megalosaurio? Ahí estaba. Estaba dormido a la entrada de la... ¡Oh! ¡Mosasaurio! ¡Órale, qué buena onda! Ah, buena pregunta, omega. Buena pregunta. ¿Ahí lo dejo? Sí. Pues... ¿Se va a morir? ¿Y es nivel 41 ese megalosaurio, eh? Con razón se la vive dormido el dinosaurio. Nada, ya me voy. Ya me desesperó tu megalosaurio, omega. Ahí se va a quedar. Es demasiado lento para subir. Creo que tiene sueño. O insomnio. O no sé. Algo mal. Algo mal pasa por su cabeza. Así que... Mejor hay que se quede feliz y contento. Este es el salto que si la cajeteo... La cajeteaste. Martes. Vamos, vamos, omega. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. No, ahí hay otro adelante. No cantas victoria. ¡Ea! Buena. ¡No! Yo vi el que me caí. Creo que salté demasiado y el... Sentí medio. Y la cola se cayó. Sentí medio. Este Baryonyx me da miedo que se mueva. Ahí está, llegué. 7000 de vida. 7000 de vida. Oye, está chido. ¿Es el hijo? No me gustaría que... Sí, es el hijo. ¿Es el hijo del papá del primo del hermano? Sí, y aparte tiene buen daño. Es el hijo de sus otros Baryonyx. Por eso salió... Por eso salió poderosillo. Por eso salió poderosillo. Oigan, ¿sí es por aquí? Acre. Sí. Sí, luego estaba la vuelta del escurio. ¿No hay otro camino? Oigan, ¿no vieron? Por casualidad se había otro camino. Acre. ¿No vieron por casualidad se había otro camino? Creo que sí hay otro, ¿eh? A ver, voy a bajarme porque sí hay otro camino. ¿No? Puede. Creo que ya marché. Creo que no puedo subir yo. Ahí está. ¿Cómo crees? Sentí que no subía. ¿Cómo crees que no puedes bajar? Es que a veces hay loots, este... Hay loots de cuevas. Hay loots de cuevas y quería ver si... Si había un loot de cueva. ¿Y no hay nada? Pues no. Me sorprende que en esta cueva no hayamos encontrado ningún loot. Es que yo me acuerdo que en el que encontramos loot era en el que tenía muchas, muchas, pero muchos laguitos. Sí. Ah, sí. Ahí se me trabó. Muévale, Omega, muévale. Está cargándolo. Bueno. Ya, viale. No, me trabé completamente, ¿eh? Se quedó pensándolo, Omega. ¡Ay! Yo también ya me trabé, pero hasta que salí. ¿Hola? Ahí está. Ahí está, ya. Ahí está. Ya reaccionó. Y viene un velociraptor a hacer la de tos. ¡Uf! Salimos vivos. Bien. Salimos vivos, señores. Nada más que así es. Bueno, yo me morí. Pero saliste vivo, o sea, te moriste adentro y apareciste adentro. O sea, saliste con vida. Rugido de victorio, hombre. Mamacita, mira nomás. Mira nomás. Qué victoria tan grande. Señores, siéntanse. Un aplauso. Un aplauso por el primer artefacto conseguido en la serie. Aplausote, señores. La hicimos bien, la hicimos bien. Esperemos que sea el primero. Sí, sí, muchos likes, por favor. Muchos likes para que podamos seguir consiguiendo los demás artefactos. ¿Para qué son los artefactos, Epsilon? Preguntar a alguno que otro que no sepa cómo se juega Ark. Los artefactos son indispensables. Ojo, ojo. Repito la palabra. Indispensables. Para poder invocar a los jefes del juego. ¿Sí? ¿No creen que esto nada más se trata de tamear dinosaurios, hacer casas bonitas y... Y hacerte poderoso, armas y todo? No, 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 no. Aquí el objetivo del juego es conseguir todos los artefactos. Para poder invocar a los diferentes jefes del juego. ¡Oh! Espera ahí. Ok. ¡Ayúdame! Bueno. Adiós. Adiós, Omega. Omega tenía calor y se quiso echar un chapuzón. ¿Por qué hiciste eso, Omega? Te van persiguiendo. Te van persiguiendo. Súbete rápido. Súbete. Súbete. Pronto, pronto, súbete. Frente, frente. Frente, frente, súbete. ¡Ay, me empujan! ¡No! ¡Omega! ¡Omega! Va un rato, Omega. ¡Ayúdame! Bájate a ayudarlo, Debrae, porque nada más estás viendo. El Debrae viene ojaldra nomás viendo y no es ni para ayudar al Omega. Por eso está como está. ¡Ay, ay, ay! Subimos otra vez. Acomodémonos. ¿Dónde estábamos? Entonces, les decía... ¡Me tiraron! ¡Oh, qué la chistorra! Bueno, ahora sí, les decía, los artefactos son para invocar a los diferentes jefes del juego. Son tres en total, los que hay en este mapa de la isla, porque hay más mapas. Este se llama La Isla, aquí hay tres jefes. Y necesitamos derrotarlos, porque esos tres jefes nos van a dar ciertos objetos que necesitamos para poder salir de este lugar. No sé si se dieron cuenta, pero nosotros somos unos pobres mortales que un día amanecieron aquí. No sabemos cómo, no sabemos por qué, pero aparecimos aquí y el objetivo del juego es escapar de este planeta extraño. De este lugar extraño en el que estamos. No sabemos quién nos metió, ni por qué, pero aquí estamos, ¿no? Déjenme le sirvo a mi tilacolio pasivo, porque no la vaya a ser de jamón. Entonces, tenemos que conseguir esos tres artefactos. Bueno, ¿cuántos artefactos son? Creo que son ocho, seis, cinco, ocho. Bueno, son varios, ¿no? Tenemos que conseguirlos para invocar a los jefes y salir de este lugar. Simple y sencillamente. Bueno, se dice fácil, pero derrotar a los jefes... Imagínense ustedes, si vencer al Giganotosaurus no está fácil. Y el Giganotosaurus no es un jefe. Es un... no, como unicorriente. Ahora imagínense qué tan canijo va a ser... ¡Ay, me está persiguiendo un pecesote! ¡Uy, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto! ¡Nos va a destruir esta cosa, nos va a destruir esta cosa! ¡Ay, hijo de su pelona! ¡Ay, mamá, ay, mamá! ¡Ay, hijo de su pelona! ¡Ay! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Ay, ya se fue! ¡Ya se fue, ya se fue! ¿Ya? Ya se fue. ¿Pero de dónde caramba salió esa cosa? No sé, yo nada más de repente vi la asombrota y dije, un megalodón. Y ya cuando vi el semejante animalón dije, no, esto no es un megalodón. ¿Qué ves con su vida de este mono? ¿Dónde anda? Ahí, lo veo, lo veo. Le voy a meter un ballestazo, le voy a meter un ballestazo, a ver qué. ¿Qué es? Quiero ver qué es. A ver, déjame sacar el catalejo. Lichistis. Lichistis se llama. Creo que es mansito, eh. Creo que es un dinosaurio mansito, sí me lo he encontrado. Creo que es un dinosaurio mansito que no le hace nada a los mortales, pero a los barcos los odia. Ya no me puedo subir. ¿Para qué te bajas? Ahora te vas nadando, Mega. Entonces. Te vas cuidando, eh. Sí, de todos modos tú eres más rápido que la balsa, de hecho. Nos ganas, eh. Ya nos está dejando, eh. Sí, nos deja, míralo, Mega. De volada nos deja y se va directo a la casa. No sé para qué ocupaba espacio en la balsa. Sí, míralo, ve. Va más rápido que la balsa, se está frenando para no rebasarnos. Ah, ok. Sí, ya lo vi. No viene la ballenata, ¿verdad? ¡Oh, sí viene! ¡Omega, ayúdanos! ¡Omega, ayúdanos! ¡Nos tumba, Omega! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo estoy atacando, lo estoy atacando. ¡Reviéntatela! Ahí está. Te tiene cuscús, te tiene cuscús. Te digo que es mansito. Nada más como que le tiene coraje a las balsas. ¡Ahí viene, pero! ¡Ahí viene! ¡Omega! ¡Hijo de eso, pelo! ¡Me tumba el Baryonyx! ¡Me tumba mi Baryonyx! ¡Me tumba mi Baryonyx! ¡Omega! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, Omega! ¡Me lo va a tumbar! ¡Me lo va a tumbar! No, ya. Ya salimos, ya. Ya salimos de la zona del peligro. Ya se fue, ya se fue. Sí, ya. Ya se fue, ya se fue. Ya nos acercamos a la costa. ¡Wow! ¡Eso, mátalo! ¡No manches! ¿De dónde salen esos 3.600? ¿Qué onda? ¡Omega! Están matando a alguien allá. Pues yo tengo mi... ¿No se les cayó un dinosaurio o algo? No. ¿Esos 3.600 no serán del... ¿De lo que le bajó al barco? ¿Cuánta vida tiene el barco? Le estaba bajando eso al barco, de hecho, yo vi. ¿Sí? ¿3.600? ¿Cuánto tiene el bote? Es que el bote no sé cómo ver cuánta vida tiene. Estoy feliz. Lo dudo. ¿Estás feliz, Omega? ¿Por qué? Porque no morí. Por poco me caí cuando me caí. Ah, caray, a ver, a ver. Pero digo no... Creo que se te borró el caseto, Omega. Ya lo bloqueaste así de no morí, no morí, no morí, no morí. Esta muela no me muela. El Baryonyx no murió, yo estoy aquí. Sí, o sea, a lo que te refieres, lo que Omega quiere decir es que todo salió bien. O sea, no hubo pérdidas. Se murió, pero no perdió nada. Como yo, en el capítulo pasado, al final, se murió mi... Bueno, ahí sí perdí, perdí a un zarco, pero bueno, conseguí otro y no hubo mucho problema. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Déjenme les muestro. ¿A la virtuosa? Sí, déjenme les muestro a la virtuosa. Esta es Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio, es el zarco que me traje en el capítulo pasado, al final que vieron, en el bonus. Tiene a su esposo, que es ese, que es el sarcopaco 2. Y ambos tuvieron... Este es tuyo, ¿verdad, Omega? Este de 25. Sí, creo que sí. Sí, este es tuyo. Y ambos tuvieron a ese hijo de allá, que es el hijo bastardo. Ah, no, este es mío, ya me acordé. Tuvieron a ese hijo primero, que es el hijo bastardo, pero salió retardado. Tiene impronta 0%. Así que, bueno, se quedó ahí exiliado. Pero después tuvieron un huevo, y en ese huevo nacieron gemelos. Del que nació este zarco, que tiene 25% de impronta, digo, no es mucho. Pero también salió la virtuosa. La virtuosa es la zarquita más bonita que hayan visto en su vida. Salió 75% de impronta. Le encontré una silla de montar maestro artesano, que le da 66.8 de armaduras. De hecho, déjenme subirle un poquito más de vida. Y está tremenda, está tremenda esta chica, ¿eh? La quiero. Beso. ¿Quién la que ella? Es la virtuosa, se llama. Es la hija de Sarcopaco y de Paquita, la del barrio. Bueno, tenemos varios dinosaurios que son hijos de... Y otros tantos se murieron porque nacieron mal. Entonces los tuvimos que sacrificar porque queríamos que naciera uno lo suficientemente poderoso, ¿no? Por eso... Como todos los triceratops. Sí, podrían estar viendo acá en la lista un montón de muertes. De hecho, no. No son tantas. Pero sí, hay unas cuantas muertes de dinosaurios que tuvimos que sacrificar por eso, ¿no? ¿Dónde lo dejan? Ah, espérame, espérame, omega. Ahorita te enseño, omega. Ah, lo que estás haciendo. Ahorita te lo enseño, omega. Sí, no, no. Ahorita te enseño y vas a decir, ¡Ah, su mouser! Y yo te voy a decir, ¡Ah, su mouser! ¿Vas a hacer una caja fuerte? No, 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 no. Nada más no sé dónde ponerlo. ¿Dónde se verá bonito? A ver, aquí miren, aquí chicken, 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 chicken. Va. Uno. Ea Y acá va a ir el otro Chequen, chequen, chequen Chequen, chequen, chequen Chequen, chequen Ea Observar Pon el tuyo, Mega Pon el tuyo, Mega Ponlo pronto, pronto, pronto Este, con la E Ponlo con la E No lo metas en el invento Ahí, Mero Eso, perfecto Uff Qué bonito se ve Qué bonito Uy, este es un gran Estoy llegando a terreno peligroso Este lugar es terreno peligroso, señores Uff Jamás hemos venido aquí Algún día vendremos Algún día vendremos los tres a romper caras Aquí a la montaña nevada Pero tenemos que prepararnos para ello Aunque siento yo que con los Los espinosaurios No hay mucha bronca, eh Siento yo que los espinosaurios no Les hacen los mandados los yutiranos O sea, como que ellos no No creo que ellos se asusten con un yutiranos Eso es a lo que me refiero No caen en la voz melodiosa del yutiranos Sí, es que, bueno El yutiranos tiene una habilidad Que cuando él ruge Los dinosaurios que están a su alrededor Se asustan Y salen huyendo Pero eso creo que solamente aplica Con ciertos dinosaurios Más pequeños que él, ¿no? Más pequeños que él Sí, supongo Yo supongo que es con dinosaurios Más pequeños que él No creo que espante a un espinosaurio O a un T-Rex O a otro yutiranus O a un giganotosaurus No creo que pueda Lo dudo demasiado Lo dudo Lo dudo demasiado Pero bueno La cosa es que al tapejara De hecho, ahí estaba No Este es un giga Ay, hijo de su madre Hablando del rey Hablando del rey Literalmente Literalmente Hablando del rey Y se me asoma No hables del diablo Porque se te aparece Híjole De hecho, ven a esos monos Que están allá abajo Esos que tienen como Un circulito morado En la cabeza Es porque están asustados Por el yutiranus Lo malo es que están Muy cercas del loot rojo Espero que el yutiranus No esté por aquí Déjenme examinar el territorio Ok No hay yutiranus por acá Es que se me puede aparecer En cualquier momento Rugió Ya rugió, ya rugió Creo que no puede rugir Varias veces seguidas, eh Ya se echó un rugido Híjole, pero es que Hay carnotauros Y hay de todo aquí No, ya bajó el yutiranus Desgraciada cosa Ya no voy a poder Agarrar ese loot Tal vez pueda, eh Tal vez pueda Si llamo la atención Del yutiranus hasta acá Que venga pa'cara Ahí está Le metió un balazo Dos balazos Ven pa'cá yutiranus Ven pa'cá Ya, ya se alejó del loot Por favor, dime que todavía lo alcanzo Bueno, señores Pues hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Esperamos que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like En la parte de abajo Para apoyar la serie Y que sigan saliendo así Más episodios De Ark Survival Evolved Las redes sociales Están aquí abajo En la descripción También están Nuestros respectivos canales Para que no se pierdan El episodio En las diferentes perspectivas Nos despedimos Y nos vemos la próxima Chao Chao Adiós Sí Ah, chico Sabías que iba a ser eso ¿Por qué te haces? Tú lo sabías dentro de ti Que te iba a ser eso La venganza de Epsilon Contra los megalodontes Virtuosa Venga a tu ancestro Que fue Asesinado por Unos mendigos megalodontes Aquí bugueado Véngalo Véngalo Enseñales A no meterse Con Contigo Voy a ir a buscar Al pecesote A ver si lo puedo matar Con el cocodrilo La virtuosa Y yo Buscamos al pecesote Ah, ya lo vi Ya lo encontré ¿Ya? Ya lo encontré ¿Con qué lo vas a matar? ¿Con el Baryonyx? Con la virtuosa No, no, no La virtuosa La virtuosa Es la virtuosa Y ella es la única Que tiene el derecho De intentar esto Y ella no baja No baja nada, eh En serio que a los A los dinosaurios No les baja nada Ya, la maté Oh, le quité 50 de pescado De calidad Papacito Ven a Corre a cocinarlo Sí, vamos, vamos, vamos Pescado de primera Papá